¿Cómo se contó? Mucho gusto. Un tema muy llegador de un compositor americano que sí lo van a conocer. Quiero que la canten fuerte. It's like a movie, nunca vi, no sé qué hacer. Despierto que recone, no vaya a morir. ¡Vamos! Espera por mi vida, por vivir sin ti. El espejo no miente, pero fue mi fe. ¡Ven! Y haces falta a ti. La gente no se pasa, se enfrentan igual. ¡Vamos cantando las chicas! ¡Arriba! ¡Arriba! El ruido de la vida no parece mal. ¡Vamos! 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 Cuando es el león que no se queja El río del cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no lo que hubiera escribido sería tan feliz Si no lo que hubiera escribido sería tan feliz Si no lo que hubiera escribido sería tan feliz Si no lo que hubiera escribido sería tan feliz Si no lo que hubiera escribido sería tan feliz Si no lo que hubiera escribido sería tan feliz Si no lo que hubiera escribido sería tan feliz Si no lo que hubiera escribido sería tan feliz Gracias.